Buenas y bienvenidos a la conferencia de prensa de hoy 14 de abril nos acompañan el ministro de salud doctor daniel salas y el presidente ejecutivo de la caja costarricense el seguro social doctor román macaya escuchamos el mensaje y reporte cobit por parte del ministro de salud muchas gracias y un saludo muy especial a presidente ejecutivo de la caja costarricense de seguro social todo román macaya jce y a todos los que están sintonizando nos también un saludo y gracias por darle seguimiento a ese tema tan importante especialmente para reforzar las medidas que tenemos que estar tomando en medio de una de una pandemia como lo es el kobe 19 para este martes 14 de abril se registra un total de 618 casos confirmados por kobe 19 con un rango de edad que va desde el año hasta los 87 años son 298 mujeres y 320 hombres de los cuales 575 son costarricenses y tenemos 43 extranjeros en total tenemos 59 cantones que han reportado casos positivos distribuidos en las siete provincias por edad tenemos 562 adultos 31 adultos mayores y 25 menores de edad hasta ese momento se han descartado 6 mil 326 personas 66 personas se registran como recuperadas y recordemos que las recuperadas para llegar a ese estatus se les tiene que practicar varias pruebas a esas personas en algunos casos son 45 o por ahí anda porque eso depende de la cantidad de virus y la persistencia más bien del virus en el tiempo se contabilizan tres lamentables fallecimientos como ya le hemos informado se trata de dos hombres costarricenses de 87 años y también un costarricense de 45 años tenemos 19 personas que se encuentran hospitalizadas 13 de ellas se encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad que va desde los 35 hasta los 85 años yo también quisiera una vez que ya me refería a los datos recordar a las empresas a los patronos a los jefes a los gerentes esa responsabilidad que tenemos en estos momentos de kobe 19 de verificar de poner toda la claridad y de estar verificando que se cumplan las medidas de atención al público recordemos que la atención al público es un asunto en estos momentos delicado y que las disminuciones de aforo que hemos dictado justamente lo que busca es proteger la salud muchas veces de sus clientes y de sus funcionarios y en ese sentido el asunto de señalar por ejemplo en diferentes lugares las distancias que tienen que mantenerse poner en el marcado en el suelo cuál es el lugar donde tiene que posicionarse la persona en una fila recordando que tenemos que lograr un distanciamiento físico de 1.8 metros o un poco más o por ejemplo desinfectar constantemente las superficies que las personas están tocando manipulando que están entrando en contacto por ejemplo habilitar horarios diferenciados para los adultos mayores poner a disposición siempre los lugares para el lavado de manos con el jabón y las medidas para o las formas de secarse las manos y yo sé que aquí hemos llamado mucho la responsabilidad individual cada persona en la medida de lo posible que no salga de sus casas que se mantenga en esta cuarentena generalizada voluntaria se puede decir así pero en el momento que sale primero que cumpla con todo lo que hemos indicado que en este momento ya hemos dicho la persona que tiene que salir porque hay trámites que no pueden posponerse son muy muy importantes y que nada más puede hacerlos por nosotros una vez que hemos vencido recordemos la posibilidad de que los trámites se hagan por teléfono o en línea porque hay muchos que sí se pueden hacer en línea por teléfono y aunque no tengamos tal vez la experiencia de cómo hacerlo busquemos a gente que nos ayude con eso que sean obviamente gente de confianza pero si se tiene que salir de la casa que se sientan seguros de que las empresas de que las instituciones están siguiendo todas las recomendaciones y todas las medidas para prevenir la conglomeración de personas y obviamente también hay una responsabilidad individual si usted va a salir ya hemos dicho el asunto de por ejemplo tocó un objeto de cuando uno sale de la casa es imposible no tocar objetos que muchas veces son de uso común de uso frecuente con otras personas y ahí es donde cobra un sentido especial el no tocarse la cara eso no es algo que estamos inventando en costa rica es algo que ya está como una recomendación mundial porque ya hemos dicho que el virus cuando tocamos un objeto si esta botella que tengo acá alguien la tocó y estaba con el virus y yo la toco para tomar agua y en este momento yo me llevo las manos y me rasco el ojo o me rasco la nariz ahí me estoy llevando el virus a mi cuerpo y así ocurre con muchos artefactos objetos que están fuera de nuestras casas principalmente y que pueden tener el virus así que también el respeto por ejemplo eso de que si estamos en la vía pública porque tuvimos que salir porque no había otra forma de este cumplir con ese trámite que teníamos que hacer mantener ese espacio entre personas en el bus en la medida de lo posible cuando está haciendo la fila mantener ese distanciamiento a la hora de estar esperando para ingresar al banco a otro lugar esos dos metros 1.8 metros se hacen muy importantes cuando uno va caminando son medidas que yo indicaba ayer tenemos que adecuarnos a un modo de vivir durante la pandemia y que estas medidas tienen que ser en este momento cumplidas respetadas promovidas por todos y todas es un asunto de responsabilidad compartida también en esta misma medida le recuerdo que con respecto a los restaurantes deben estar funcionando a un 50% de su capacidad máxima porque en este momento ocupamos distanciamiento de lunes a viernes están habilitados para funcionar de 5 de la mañana a 7 de la noche con este 50% del aforo se está permitiendo tanto el servicio domicilio como el servicio del autoservicio cuando llega el vehículo y piden a ventanilla y se le entrega en el vehículo respectivo obviamente pues respetando el asunto de las restricciones de placas recordemos que en la noche a partir de las 7 de la noche sólo se permite el servicio a domicilio y los fines de semana tienen que estar cerrados excepto el autoservicio dependiendo también de la restricción de placa y de la entrega a domicilio mucha gente no está viendo ahorita hay muchas repercusiones de que tengamos las unidades de cuidados intensivos saturadas no están viendo dicen pero porque el gobierno nos insiste en que tenemos que cumplir con toda esta rigurosidad si los servicios de salud no están saturados en este momento tenemos 13 personas en unidad de cuidados intensivos vean ya lo hemos dicho en países donde pensaban que todo estaba bien en pocos días empezaron a ver un aumento súbito y constante de casos y cuando se dieron cuenta se escapó fue como un globo que soltaron que lo tenía bien agarrado y lo soltaron y cuando se dieron cuenta ya estaba muy muy alto y ya no podían alcanzarlo así que hasta que no logremos que una cantidad importante no es que toda la población una cantidad importante de la población tenga esta desarrollo de las defensas que se logran justamente ante la exposición del virus tenemos que acostumbrarnos a vivir en un modo diferente en un modo que requiere esfuerzo que requiere responsabilidad que requiere que no perdamos de vista que el estado que teníamos de vida pre covid no se alcanza tan fácilmente que el virus todavía está y va a recircular cuando yo digo recircular se trata de que el virus es un fenómeno mundial que todos los países prácticamente todos los países tienen ya reporte de casos y que la transmisión del virus se va a seguir dando por mucho tiempo así que tenemos que deberá entrar como decíamos antes yo sé que ahorita los más jóvenes tal vez ya el término cassette ya no saben ni que es pero nosotros antes decíamos cambiar el disco verdad el cassette el disco y estar en un modo diferente en un modo covid 19 que significa quedarnos en casa todo lo posible que si vamos a salir no nos toquemos la cara si no nos lavamos las manos que guardemos esa distancia de dos metros que desinfectemos superficies constantemente que si vamos a estornudar o toser que lo hagamos tapándonos con la cara interna del antebrazo que no nos saludemos de beso a abrazo yo sé que son asuntos que hemos reiterado pero les cuento que esas medidas salvan vidas son vidas y son vidas de personas que pueden ser ustedes mismos o de personas muy cercanas a ustedes que estoy seguro que no quieren que tengan que estar en una unidad de cuidados intensivos con un pronóstico que puede terminar en un fallecimiento así que ese es mi llamado de nuevo insisto todos podemos pero ocupamos esa fuerza esa unión todas y todos podemos hacerlo pero ocupamos vivir ahorita en un modo diferente modo covid 19 es un modo que no nos gusta del todo pero tenemos que acostumbrarnos porque esto todavía no ha pasado el riesgo de un pico desfavorable de un aumento de casos súbito y desfavorable que nos vaya a postrar el servicio de salud de la caja costarricense de seguro social don román su mensaje bueno yo voy a ser muy muy puntual nada más quiero dar una actualización respecto a la adjudicación de la logística de traslado aéreo de material de equipo de protección personal de la república popular de china hacia nuestro país estábamos previendo hacer la adjudicación el día de ayer lunes sin embargo se estuvieron recibiendo ofertas hasta las seis de la tarde inclusive se recibió una hoy martes en la mañana por lo tanto se recibieron siete ofertas que vienen de empresas Rex Cargo, Tical, Rutas Aéreas, FedEx, DHL, América Global Logistics y UPS sin embargo dos de esas ofertas luego fueron retiradas por una imposibilidad material de mantener los vuelos como vemos esto es un tema muy dinámico verdad el término logístico de la operación mundial en todo el planeta está en una situación digamos atípica por decir lo mínimo y en el transcurso del día de hoy estaremos adjudicando a una de estas empresas de las cinco que quedan y vamos a estar publicando los detalles de la misma obviamente se está cumpliendo con la ley de administración pública todo esto va a ser totalmente transparente y va a estar dentro del marco de lo aprobado por la Contraloría General de la República Iniciamos con las consultas Ministro hay preguntas de tres medios distintos que quieren hablar sobre la situación presentada ayer con los resultados de inciensa y además de eso especificar por qué no entregamos cierta información por ejemplo Telesur pregunta por qué no se incluye la cantidad de pruebas diarias como dato estadístico dentro del manejo informativo de la pandemia en Costa Rica semanario sobre el mismo tema pregunta por qué no existe una base de datos anonimizada conglomerada y disponible para conocer la cantidad de casos en sus distintas categorías y la cantidad de pruebas en sus distintas categorías y extra pregunta sobre el mismo tema el Ministerio de Salud como ente rector de salud en el país sin duda debe conocer esos datos cuántas pruebas además de descartados y confirmados se realizan diariamente entiéndase inciensa caja y laboratorios privados manejar las cifras de pruebas positivas en conjunto que sean varias de un mismo paciente y casos nuevos no creen que puede generar confusión en los datos oficiales por qué no manejar la cantidad de pruebas que se realizan de más por pacientes separadas a los casos confirmados por días yo les he indicado que los datos que hemos revelado y que seguimos revelando son completamente transparentes aquí no hemos ocultado pero nada absolutamente nada todo ha sido manejado con la transparencia que nos ha caracterizado como Ministerio de Salud nunca tenemos un historial de haber ocultado información en eso créanme como Ministro y anteriormente como Director de Vigilancia de la Salud que también fui funcionario de Vigilancia de la Salud nunca hemos tenido una política de ocultar datos la transparencia es total con respecto a las pruebas realizadas recordemos que en este momento los datos que estamos dando son los más relevantes para conocer cómo va la evolución y que nuestro sujeto principal aquí son las personas son justamente los casos que se van confirmando que se van descartando y que ya sabemos que hay un porcentaje importante de personas que meritan más de una prueba en algunos casos porque la prueba salió indeterminada por alguna situación cuando entró a análisis o se vio incluso que tal vez estaba en análisis y salió por alguna situación de como se tomó la muestra o otras situaciones que se dan propiamente en el momento del montaje la prueba no sale ni negativa ni positiva entonces hay que repetirla otro asunto es ya lo hemos dicho las personas que cuando cumplen un periodo de más o menos más de 14 días en general están durando unos 16 días aproximadamente un poco más para que la mayoría empiece a negativizarse pero esas personas requieren que se les hagan dos muestras más que si salen negativas las dos muestras con una diferencia de 24 horas podemos decir que la persona está recuperada pero si no ocurre esto si la prueba sale todavía positiva hay que repetirla se dan 48 horas de diferencia se vuelve a hacer si sale otra vez positiva hay que esperar otras 48 horas y se vuelve a hacer entonces eso conlleva justamente que no todas las pruebas no personas pruebas que salen positivas no corresponden con el número de personas que han salido positivas porque uno no cuenta una persona como positiva tres veces uno cuenta una persona como positiva como confirmada una vez pero insisto hay muchas personas que cuando ya se van acercando el periodo de recuperación se les amerita hacer más de una prueba además de la que ya tuvieron inicialmente para catalogarlo como positivo y muchos casos son cuatro o cinco pruebas que se hacen entonces por eso es que también las pruebas no coinciden es un dato que eventualmente podemos trabajar en darlo pero insisto estamos concentrados en las personas en contener los casos en dar la información que hemos considerado más sensible recordemos que en este momento el sistema de salud está trabajando completamente a full para darle ese seguimiento ese diagnóstico ese trabajo de hormiga porque en realidad es de hormiga de que todos los contactos imagínense que es que tengamos un caso sospechoso y empezamos a hacer la interrogatoria de cuáles son los contactos cercanos y una vez que determinamos cuáles son los contactos cercanos ver cuál es el domicilio para hacer la orden sanitaria hacer el aislamiento la incapacidad de la caja correspondiente y eso todos los días ocurre en cantidades muy importantes entonces trabajar en una base de datos anonimizada para que la gente pueda ver todo ese detalle en realidad en este momento yo lo he indicado porque estamos enfocados en atender en evitar que haya más casos la gente el personal de salud está trabajando para evitar que hayan más casos y enfocarnos en tener toda la información con todo el detalle con toda la más bien nos va a quitar energías y focalización en lo que queremos que es proteger en este momento la salud de las personas ya hemos indicado ustedes ven que toda la información que liberamos día a día tiene un nivel de detalle importante y que justamente nos da un panorama general de cómo vamos avanzando y insisto la tradición costarricense que la hemos mantenido durante el COVID-19 es en el sentido del sistema de salud ser completamente transparentes con la información no estamos ocultando absolutamente nada y la información que ustedes ven ahí es la información que estamos obteniendo en los sistemas de información en todo el trabajo que llevamos día con día don román diario extra consulta tengo entendido que hoy el personal de la torre c de la caja costarricense el seguro social fue enviado a teletrabajo específicamente del piso 11 sin interés de conocer datos personales y de acuerdo con la responsabilidad de la caja como institución pública de informal consulto cuántos funcionarios de esa torre c y del piso 11 han dado positivos con COVID-19 cuántos funcionarios trabaja en esa torre y el piso 11 además de cuántos han sido aislados el doctor macaya y otros gerentes han estado en esa torre recientemente alguno seguirá protocolo de aislamiento bueno como muchos recordarán la caja costarricense de seguro social está en un proceso de actualizar el código sísmico del edificio que se encuentra que todos conocemos sobre la avenida segunda y entonces se está alquilando dos edificios dos torres donde mucho de la cúpula digamos gerencial se ubica además de otros edificios a lo largo de la capital en el piso 11 de ese edificio hay un call center o sea ese edificio no está dedicado 100% a oficinas de la caja hay otras empresas e instituciones que están en el mismo edificio en el call center que es el que está en el piso 11 se han dado 31 casos positivos pero ningún funcionario de la caja trabaja en el piso 11 sin embargo desde el 9 de marzo se giró una un oficio para que las personas de la caja comenzaran a realizar teletrabajo y un gran porcentaje de la población de la caja en ese edificio ya estaba haciendo teletrabajo antes de que se dieran estos casos en cuanto a las gerencias igual se han estado haciendo reuniones virtuales la junta directiva desde hace tres semanas se está sesionando virtualmente y en casos donde hay sospecha donde hay síntomas se han hecho las pruebas un par de compañeras tuvieron síntomas se le hicieron las pruebas y salieron negativas pero reiteramos nadie de la caja trabaja en ese edificio perdón en el piso donde se dieron estos casos y se han tomado las medidas de teletrabajo y ahora que estamos en este proceso pues estamos haciendo medidas cautelares como una limpieza exhaustiva del edificio por un asunto precautorio especialmente los elevadores zonas comunes etcétera este servidor nunca usa los elevadores el carro de la presidencia general sube hasta el piso que nos toca que es el piso 7 yo entro directamente a la oficina esa oficina ha estado operando con una con una digamos un equipo de esqueleto en estos días yo he estado teletrabajando desde hace varias semanas entonces sin embargo se han tomado las medidas precautorias don daniel repreter nos pide una reacción sobre la cantidad de pruebas que se hacen cada día y la capacidad por día que se tiene y la razón por la que en ocasiones se hacen menos eso depende de las eso depende de las pruebas que cumplen o bien los pacientes las personas que cumplen con la definición de caso recordemos que nosotros vamos haciendo un rastreo además de los casos que también pueden surgir espontáneamente y que cumplen con la definición de caso por ejemplo una persona que perdió el olfato y que ya se se amerita hacer una prueba o cuando tenemos como decía el doctor Macaya por ejemplo un clúster una conglomeración de personas en un centro de trabajo o en una familia y que esos han tenido contactos cercanos entonces esos contactos cercanos que se mantienen en aislamiento nosotros les hacemos el seguimiento si desarrollan síntomas inmediatamente lo mostramos además de la vigilancia sentinela que ya la estamos implementando de lleno en aumento en una capacidad incrementada esta semana y que es específica en este momento para rastrear dos de los virus que más nos preocupan principalmente el SARS-CoV-2 que produce el COVID-19 y la influenza que recordemos que también pues dentro de no mucho se acerca el periodo de vacunación contra influenza entonces eso va a depender justamente de los periodos de incubación la gente que va saliendo positiva y justamente los que concuerdan con las definiciones que hemos ido estableciendo que en ese momento insisto se han hecho más sensibles hemos dicho que la máxima capacidad que tenemos en este momento de pruebas por día es de 600 no es que se están haciendo 600 pruebas hay días en que se hacen 100 otros 650 otros días un poco más pero eso va dependiendo justamente de eso sin contar la vigilancia sentinela que ya va por otra vía y que esas muestras digamos no se cuentan dentro de la vigilancia usual pero eso va a responder justamente a ese comportamiento epidemiológico de la gente que va saliendo con síntomas de acuerdo a los periodos de incubación que recordemos que el periodo de incubación promedio dura cinco días pero que puede extenderse o puede ser más corto de tres días por ejemplo o puede extenderse incluso hasta 14 días pero la mayoría de la población va a durar cinco días del momento que se expuso al virus hasta el momento en que inicia el cuadro clínico donde ya podemos detectarlo objetivamente y que eso es muy variable o sea puede haber periodos digamos en donde la gente está incubando y que ese momento digamos de personas que están incubando que es una cantidad mayor es diferente por ejemplo lo que ocurre una semana o entre semana a lo que puede ocurrir un fin de semana eso es muy variable monumental consulta don Román hace dos semanas el doctor Macaya informó que ya se había brindado atención psicológica 900 funcionarios de salud por estrés temor culpa relacionados al COVID 19 cuál es la cifra actualizada y si de las atenciones mencionadas algún funcionario requirió incapacidad médica bueno en cuanto a incapacidad médica no tengo información a la mano pero si se ha continuado brindando ese apoyo psicológico psiquiátrico de trabajo social de enfermería en salud mental ha habido un abordaje integral para resguardar la salud mental de nuestros trabajadores de la salud recordemos que hay muchas personas que están en tienen niveles de estrés o de temor altos hay ansiedad y queremos abordar no solo la salud física sino la salud mental habíamos reportado en días pasados que habíamos ya abordado más de 900 funcionarios en atención de salud mental y al día de hoy ese número está en cuatro mil setecientos treinta y ocho funcionarios han han sido atendidos por por esta esta este tipo de atención de salud mental el financiero consulta don román cuántos respiradores nuevos tiene ya la caja instalados en costa rica listos para la emergencia en cuanto ha crecido la capacidad de la caja en UCI desde que se decretó la emergencia nosotros como institución tenemos aproximadamente quinientos diez ventiladores que están digamos en todos los diferentes centros de salud en el país desde que empezó la pandemia hemos agregado otros treinta equipos nuevos al cenare lo que llamamos el centro covid y además estamos buscando entre las opciones los equipos que tienen que requieren de reparación para ponerlos en funcionamiento hay quince equipos que están en reparación ya más o menos la mitad de ellos como siete ya están listos entonces quince más van a ser incluidos y luego nosotros hemos comprado trescientos once ventiladores a diferentes en el mundo como hemos mencionado muchas veces la logística y los tiempos de entrega esto es un tema que no está funcionando normalmente a nivel mundial han habido atrasos en las entregas de nuevos equipos algunos si están manteniendo sus compromisos esperamos tener otros treinta ventiladores que estarán ingresando esperamos en unos diez días pero hay muchos más que están con tiempos de entrega de más o menos dos meses y esto es algo que tenemos que darle seguimiento en el día a día y obviamente están fuera de nuestras fronteras están en diferentes países no todos en un solo país y algunos en países que ya están cerrando fronteras a la exportación y por eso hemos hecho ese llamado patriótico y de digamos de reflexión de lo que está pasando en el mundo de que tenemos que buscar autoabastecernos en la medida de lo posible incluyendo hasta en equipo de ventilación aunque sea equipo básico Turrialba digital consulta ministro salas podrían las instituciones públicas utilizar el último dígito de la cédula para atender a las personas que van físicamente a hacer trámites bueno esa es una medida que se puede analizar y contemplar yo ayer hicimos un llamado muy vemente a la población lo seguimos haciendo o sea este llamado mientras tengamos la pandemia no podemos dejar de hacerlo de mantengámonos en casa en la medida de lo posible y si tenemos que salir distanciamiento físico es muy muy importante pero de acuerdo justamente a las curvas como se van comportando los casos nuevos que vamos teniendo las personas que lamentablemente ingresan a unidades de cuidados intensivos que les aseguro que quisiéramos que no hubiera más pero si van a haber más lo que no queremos es que sean muchas 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 más y eso está en la mano de todos nosotros al alcance de todos nosotros son medidas que se pueden eventualmente ir contemplando don román la voz de la pampa y el sur sur consulta entre los hospitalizados hay indigentes los positivos que no necesiten internamiento hay algún lugar para su cuido o serían los mismos que tiene la municipalidad para el aseo y descanso de ellos la caja se encarga de las personas que requieren atención médica si un indigente requiere de hospitalización se le va a atender se va a hospitalizar si requiere de cuidados intensivos igual se le va a dar ese nivel de atención entonces cualquier persona que requiera de esa salud especializada o hospitalaria la caja está ahí para atenderla personas que son positivas pero que no requieren de hospitalización ya son de resorte de otras instituciones y hay que darle una solución sean migrantes sean adultos mayores sean gente de calle esto ya son temas que se están abordando a nivel nacional para poder aislar a esas personas en condiciones adecuadas a pesar de que no tienen síntomas graves están cursando la enfermedad tal vez hasta asintomáticos la caja siempre estará lista para atenderlos en el momento que requieran de hospitalización agencia china de noticias consulta ministro salas qué medidas se van a tomar para la atención de los efectos que tiene esta pandemia y la recesión económica en la salud mental de las y los costarricenses se va a aumentar el presupuesto de la secretaría general de salud mental tenemos desde prácticamente así que se instauró se declaró la alerta amarilla y se puso en funcionamiento el cohe en la mesa de salud hay una sub mesa de trabajo que se encarga de salud mental ahí tenemos expertos han estado trabajando en guías con diferentes instituciones y entidades que apoyan el tema de la atención y prevención en salud mental y eso ya se ha estado abordando desde un inicio y todos los días se están incorporando nuevos elementos para fortalecer la gestión de esa mesa y veremos justamente si fuera que hace falta algún presupuesto adicional en ese tema Puro Periodismo consulta don Román ante la emergencia financiera que se le viene a la caja por esta pandemia cuál es una estimación inicial que tiene de la merma inmediata en ingresos usuales y cuáles medidas esenciales de contención del gasto valoran y por cuánto tiempo para evitar un colapso institucional bueno estamos en digamos en las primeras etapas de lo que son las consecuencias económicas de esta pandemia sobre no sólo el país sino sobre la institución la caja todavía no tenemos los datos duros de la merma en ingresos reales de reducción de cuotas obrero patronales eso lo veremos entre el 15 y el 20 de este mes o sea empezando desde mañana hasta el 20 que es cuando se paga lo del mes anterior en marzo que recordemos marzo fue cuando se dio el primer caso y es cuando comenzaron todas las secuelas de esta pandemia han habido escenarios que se han presentado en junta directiva tanto del seguro de enfermedad como el seguro de pensiones varían con números dependiendo del escenario en el seguro de enfermedad estamos hablando de reducción de ingresos e impacto económico entre los 190 mil millones a 303 mil millones y en pensiones que tiene otra metodología porque la primera es en los próximos seis meses y la segunda que es de pensiones es en lo que resta del año hasta diciembre hay escenarios que nos llevan hasta contemplar reducciones de 417 mil millones pero esos son escenarios no están basados todavía en datos duros concretos de cómo se está comportando realmente los flujos económicos eso lo sabremos en pocos días por lo menos los del primer mes y seguiremos vigilantes de cómo está afectando una pandemia sanitaria o sea una crisis sanitaria en una crisis económica pero esto obviamente va a requerir de una conversación una discusión país de cómo fortalecemos las finanzas de la institución que está llevando la batuta en la atención de una pandemia una crisis sanitaria que tiene doble efecto tenemos que gastar más en todo tipo de insumos de equipos de inversiones reconvertir un hospital completo en tiempo record y al mismo tiempo recibimos menos hay una merma en las en los ingresos todavía no los no lo podemos cuantificar pero sabemos que viene por esa crisis en empleo y y la las dificultades económicas del país así que esa discusión es necesaria darla y de cómo es que fortalecemos la institución que está dándole la cara al país y que está atendiendo a todos nuestros ciudadanos en los momentos de mayor necesidad AM Prensa consulta don Román una médico del Calderón Guardia nos reportó que en su traslado en vehículo personal desde el Hospital México al Calderón un oficial de tránsito la interceptó por restricción vehicular ella presentó una carta que le permite circular durante sus horas laborales y el oficial el oficial dijo según cuenta que le haría un parte por tener Waze en su celular o que llegarán a un trato económico mientras le veía las piernas ella y temporada la denuncia ante las autoridades correspondientes pero cómo garantizan que su personal durante el ejercicio de sus funciones contra el COVID-19 no se verá afectado por esto que puede decir el personal médico en estos casos además de denunciar obviamente cuando sea estas situaciones si es que se dan hay que denunciarlas como institución estamos haciendo todo lo posible por coordinar entre las diferentes instituciones entre la policía de tránsito de que el personal de salud va a una de las va al ejercicio de sus funciones que son de las funciones más importantes que podría tener cualquier persona en este momento de una pandemia y bueno son son yo que llamaríamos chascos del oficio pero tenemos que tratar de ser comprensivos en el sentido de que estas personas tienen que llegar a sus lugares de trabajo a tiempo para atender a los usuarios seguimos con las consultas el observador pregunta ministro salas tras el malestar que mostró ayer el ministro por la cantidad de personas en las calles y el uso de servicios públicos que incluso implicaron el cierre de un banco el gobierno ya definió cuáles serían esas nuevas medidas restrictivas para los ciudadanos en general y para la atención del público en oficinas bien esto es como un ajedrez uno tiene que ver cómo está la respuesta de la población y qué movimiento se van haciendo directamente desde el gobierno no estamos diciendo que el comportamiento que se vio ayer ya es una tendencia yo quiero en eso por eso es que justamente hicimos ese llamado porque sabemos que hay una capacidad de entendimiento de no esperar a que tengamos la cantidad de muertes y de personas graves colapsando los servicios sino que podemos apelar a que yo sé que el asunto aquí que mucha gente piensa que ya el asunto pasó que después de semana santa era como el punto máximo y que ya pues después de eso ya no va a pasar nada insisto todavía estamos en un riesgo de que ocurra un escenario de un aumento importante de casos y de personas graves que van a colapsar los servicios entonces nosotros estamos siempre haciendo esa valoración casos comportamiento social y las medidas que se van implementando y ustedes ven que hemos manejado un amplio rango de medidas que algunas veces se han ido generalmente recrudeciendo otras se han ido modificando un poco para permitir algunas actividades pero eso solamente lo puede decir justamente la conjunción de esos tres escenarios también consulta al observador el 11 de abril hubo 13 personas en cuidados intensivos por COVID-19 el 12 y el 13 de abril hubo 14 en total cuántas personas hasta este momento han abandonado una sala de cuidados intensivos exitosamente han habido casos que salen y vuelven a caer en UCI no hemos tenido ningún caso que reincida en una unidad de cuidados intensivos en total se han registrado 21 casos que han estado internados en una unidad de cuidados intensivos y de esas dos personas han fallecido y seis han logrado regresar justamente en condición vivos tal vez quisiera agregar una buena noticia aunque se compensa con otra que es que entre ayer y hoy salió una persona de cuidados intensivos no salió todavía del hospital pero ya no está en la unidad de cuidados intensivos está en una sala hospitalaria por lo cual ya no está tan delicada esa persona por otro lado se está trasladando a un paciente del SENARE a cuidados intensivos entonces cuidados intensivos se va a mantener en 13 personas al día de hoy y esa persona del SENARE se está trasladando porque recordemos que el SENARE está diseñado para atender una complejidad media si alguien evoluciona más allá de esa complejidad media entonces se le traslada a las unidades de cuidados intensivos punto noticioso consulta don Román qué tiene que mejorar la caja ante el coronavirus cuánto depende del gobierno de la asamblea legislativa y del mercado bueno el tema logístico no es algo que está totalmente dentro de las manos de la caja pero ha sido uno de los grandes retos en esta pandemia esa convulsión de de las operaciones logísticas del mundo de una sobre demanda sobre la oferta que está disponible una saturación de pedidos en las fábricas del mundo y una una inexistencia de suministro local en muchos insumos de los que requiere la caja eso es algo que que tenemos que discutir una vez que pasemos de esta pandemia pero igual estamos haciendo todos los esfuerzos a motivar la producción local de lo que se pueda producir localmente insumos y equipos que se requieren para atender esta pandemia también vamos a tener que como mencionaba anteriormente hablar de las finanzas de la caja y tener una una mayor robustez en las finanzas y tal vez inclusive hablar de diversificación de ingresos para que no tengamos estos estos efectos tan 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 fuertes cuando hay una reducción de empleo drástica por una crisis como esta don román pregunta multimedios cuánto del presupuesto de emergencias gastó ya la institución para atender la emergencia por COVID-19 y también si están valorando ya hacer uso del presupuesto adicional de 20 mil millones de colones que disponía la caja si el la caja tiene una un fondo de contingencias para este tipo de emergencias de 45 mil millones de colones eso se se puso en 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 la práctica de la atención de esta pandemia ya de ese fondo que además se le habían autorizado agregarle presupuestariamente otros 20 mil millones de colones adicionales o sea tendríamos uso de 65 mil millones de colones de manera de 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 fondo de emergencia al día de ayer ya se habían gastado 28 mil 305 millones de colones de esos 65 mil millones disponibles con lo cual tendríamos todavía disponible del fondo 36 mil millones seiscientos noventa y cuatro millones más o menos también hay que recordar que el resto del presupuesto de la caja si bien está aprobado y bueno ahí va se va ejecutando ya mucho ese presupuesto que mucho es un gasto fijo en en salarios en 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 gastos que son fijos de la operación de un hospital de un evais un área de salud están enfocados a la atención de la pandemia o sea estamos dejando de atender muchas otras patologías mucho lo que es programable lo estamos dejando para después aunque mucho no es reprogramables servicios como como quimioterapia y ese tipo de servicios tienen que mantenerse abiertos pero entonces mucho el presupuesto ordinario también se está enfocando en esta pandemia por lo cual la lección aprendida las pandemias son carísimas y tenemos que hablar de cómo se atienden en el futuro pero por ahora esos ese es el impacto que está teniendo esta sobre las finanzas de la caja sin haber entrado en lo que va a ser la 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 cuantificación de la reducción de ingresos y el incremento en gastos una vez que todo esto termine el guardián consulta ministro salas todos los confirmados por covid-19 son fruto de los análisis de incienza cuántos casos han reportado los laboratorios privados autorizados o hospitales de la red de la caja cuando empezamos a hacer la vigilancia o el diagnóstico más bien por covid-19 lo hacíamos solamente en incienza incienza progresivamente ha tomado un rol en este momento más de los casos que salen indeterminados que yo les decía anteriormente por x o y no se logran confirmar o descartar entonces incienza asume esas muestras nuevas y hace los análisis también incienza se ha dedicado en las últimas semanas por lineamiento a hacer todos los las pruebas confirmatorias que se requieren para descartar ya una persona más bien decir que la persona se ha dado de alta o se ha recuperado entonces en ese sentido incienza y caja pues ya en este momento caja está asumiendo un rol mucho más activo en lo que es el diagnóstico inicial propiamente el incienza está haciendo un rol más para pruebas de dar de alta a la persona y de análisis de pruebas que se llaman pruebas confirmatorias que es cuando no hay una claridad inicial en el resultado y claro que a nivel privado pues también hemos estado teniendo todos los reportes que ya rondan los 517 al momento de hoy tenemos 23 positivos que se han yo quiero aquí indicar no es que el dato de las pruebas no lo tenemos o sea en este momento ya tenemos un total de un poquito más de ocho mil trescientas pruebas realizadas pero que el dato simplemente no lo hemos estado desglosando pero el dato claro que está a disponibilidad y es un dato que en cualquier momento lo podemos estar aportando perdón ocho mil setecientas pruebas realizadas hasta la fecha Don Román repete el consulta cerca de setecientos internos los no residentes enviaron una carta al sendéis para que los puedan incluir en los hospitales el 26 de mayo ellos indican que su único interés como personal de salud es ayudar en la emergencia cuál es la respuesta de la caja bueno no tengo conocimiento de que haya esta esta expresión de interés de los internos universitarios recordemos que en este momento están suspendida la docencia dentro de los hospitales de la caja los internos no son funcionarios de la caja y por un tema de responsabilidad es que se suspendieron los servicios o las actividades de docencia dentro de la institución pero voy a estar hablando con el director del sendéis para ver si ha recibido ya esta solicitud y ver cómo la respondemos continuamos con las consultas el semanario universidad pregunta ministro salas la ops pidió que las medidas de distanciamiento social se extremen se extremen en el momento en que aparezca la transmisión comunitaria nosotros más bien lo que queremos es y lo hemos hecho porque el distanciamiento social no es que usted ya tiene la curva verdad está hasta el cuello con los casos y la gente en las unidades de cuidados intensivos entonces empieza a implementar medidas de distanciamiento social más bien las medidas de distanciamiento físico y social que ya dijimos en lo ideal es tener una distancia de dos metros por ejemplo entre personas o el hecho de no salir de casa de ir solamente si se ocupa verdaderamente hacer un trámite o ir a trabajar porque el puesto no es teletrabajable pues son medidas que ya hemos venido implementando o sea nosotros ya nos hemos ido más bien preparando para evitar que ocurra un pico un aumento de casos súbito y que colapse los sistemas de salud más bien lo que buscamos es que se haga una cultura o sea que la gente ya se introduzca en la cabeza que ese es el nuevo modo de vida así como nosotros en algún momento verdad por ejemplo hay mucha gente que no era lo usual lavarnos los dientes hace muchos muchos años la gente no se lavaba los dientes y se les caían los dientes montones tenían miles de caries verdad montones habían problemas muy muy importantes de salud bucodental en general no es que ahora todo el mundo se lava los dientes pero ya la mayoría de la gente sí lo hace justamente porque hemos logrado entender eso lo que estamos buscando con estas medidas de higiene y de distanciamiento social que son las distanciamiento social son transitorias el no darse la mano no saludarse bebé eso es transitorio mientras tenemos todavía la gran mayoría de la población con susceptibilidad con la capacidad de enfermarse y eventualmente un porcentaje que se va a enfermar gravemente pero lo que ocupamos es forjar en este momento esas medidas así que que si ya hay transmisión comunitaria ahí sería más que todo más bien tomar medidas más restrictivas desde los escenarios que hemos estado viendo de limitar circulación o limitar el acceso a ciertos servicios o cierre de más servicios para evitar justamente que más personas fallezcan de manera exponencial y yo quiero aquí hacer un llamado también a la responsabilidad de cada persona porque yo sé que ya lo indiqué pero por ejemplo me acaba de llegar un reporte del papá de un conocido mío que es adulto mayor y anda haciendo trámites y vueltas como si nada por todo lado y esas personas insisto son muy frágiles tienen que tratar de quedarse en casa y las personas también tienen que los familiares y allegados ayudarles más bien para que hagan los trámites pero si la persona no quiere que difícil es obligarlo aquí de verdad que hagamos por favor esa conciencia de que es por usted es por todos y que no queremos que se quede sin oportunidad si se enferma gravemente de que la caja costarricense de seguro social lo pueda atender don román la segunda consulta del semanario es la siguiente la misma organización o sea aseguró que desde finales de enero se comunicó a todos los países miembros la necesidad de adquirir equipos de protección personal para los médicos locales se realizó alguna gestión en esos meses previos a la llegada del COVID al país nuestra nuestra gerencia logística está en una compra permanente de insumos de todo tipo aquí hay inversiones en equipo duradero camas monitores ventiladores equipos de rayos X portátil y equip digamos insumos consumibles como los kits de diagnóstico como el equipo de protección personal eso es algo constante el problema no es la falta de pedidos el problema es la falta entregas y por eso reiteramos el mundo logístico en este momento no está operando normalmente por eso de nuevo el llamado la motivación a la producción nacional en muchos de estos equipos hay muchas personas que llegan a acercarse ofreciendo productos y todos son considerados para ver qué inventarios tienen o qué posibilidades reales hay de entrega en el corto plazo porque de nada nos sirve comprar algo que se va a entregar a final de año Seguimos con las consultas medios regionales ministro salas nos preguntan por qué es que las estadísticas que se dan diariamente no se descuentan los casos ya recuperados o los casos de los fallecidos del total de confirmados o no se eliminan por ejemplo los cantones donde ya la persona está recuperada eso no se hace en realidad no hay ningún lineamiento que recomiende la OMS ni ninguna epidemia se hace siempre los casos que son la curva de casos acumulados ahí van todos los confirmados que se han reportado a lo largo del tiempo Amelia Reda punto com pregunta cuál es el tiempo estimado de recuperación en personas enfermas con COVID-19 ministro salas la OMS establecido que son 14 días el tiempo mínimo para que ya se proceda con las tomas de las muestras para procesamiento y ver si sale positivo o negativo en costa rica estamos teniendo una experiencia que en general un porcentaje cercano al 85% dura más de 14 días estamos durando posiblemente 16 17 días en algunos casos puede ser más pero ya estamos tomando justamente los ajustes en el lineamiento para hacer las pruebas no al 14 sino más bien al 16 o un poco después el medio que torta don Román consulta cuando recibirán las mascarillas los anestesistas del hospital Calderón Guardia para que puedan realizar las intubaciones diarias a pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 perdón no le entendí la pregunta de nuevo cuando recibirán las mascarillas los anestesistas del hospital Calderón Guardia para que puedan realizar las intubaciones diarias a pacientes sospechosos o confirmados por COVID-19 los intensivistas y el personal que está atendiendo casos positivos o que están en digamos en esa primera línea de atención tienen el equipo nosotros a nosotros no se nos ha agotado el equipo la razón de traer por vía aérea más equipos no es porque en este momento no tengamos estemos en cero sino porque la proyección es que no duramos suficiente con lo que tenemos de inventario para esperar a que llegue por barco pero en la institución no se ha acabado el equipo y a todo el personal que la requiera se le está dando OLS News pregunta don Román cuál es el estado de las compras de los medicamentos para enfermedades crónicas como lo es la hipertensión y la diabetes hay desabastecimiento ante la complejidad del mercado para la compra de medicamentos bueno es una muy buena pregunta porque dentro de esta misma situación mundial de de shocks en las cadenas de abastecimiento por ejemplo de medicamentos para otras enfermedades que no tienen nada que ver con COVID-19 estamos hablando de hipertensión diabetes etcétera enfermedades crónicas hemos visto algunas algunas decisiones que se han tomado en países que bueno que hay que estar vigilando por ejemplo en la India que es un país muy importante en la producción de principios activos utilizados en medicamentos se han impuesto restricciones económicas muy importantes pero nuestra gerencia de logística está dándole un seguimiento muy estricto a las a las entregas de todos los productos esenciales que compra la caja en medicamentos y en este momento no hay faltantes que pongan en riesgo el abastecimiento nos pregunta el medio tome palpinto estimado ministro la baja en los casos de hoy obedece a las medidas restrictivas impuestas en las últimas semanas posiblemente que sí recordemos que el periodo de incubación promedio ya dijimos que son cinco días eventualmente cuando vemos un pico un bajonazo tenemos que ir cinco días atrás a ver qué pasó obviamente también pues sabemos que en semana santa de la cantidad de personas también que va a los servicios de salud es menos y hay menos consulta en general y eso pues también eventualmente incide en la cantidad de personas que se logran captar pero nosotros independientemente recordemos que hemos estado haciendo un seguimiento muy cercano de todos los contactos cercanos y de los pacientes que son sospechosos que pueden en algún momento ya convertirse como positivos para hacer todo el despliegue epidemiológico del muestreo ampliado si es que ya por ejemplo una persona sale con síntomas y que estaba catalogado por ejemplo como caso más bien un contacto cercano de un caso ya confirmado o sospechoso Don Román su mensaje final Bueno yo sé que suena como un disco rayado que es en casa esto no termina lo que vimos ayer de gente en la calle caminando de forma diría irresponsable personas que están muy cercanas físicamente a otras realmente lo que proyecta es que en pocos días comenzaremos a ver los resultados de eso y cada día que nosotros nos ganamos no es simplemente patear la bola es que cada día aprendemos más esto es una carrera de aprendizaje entre más rápidamente aprendemos y entre más conocemos a este enemigo que es el virus más sabremos cómo derrotarlo entonces cada vez que empujamos más hacia el futuro lo que sea un pico ese tiempo es ganancia no es sólo patear la bola es conocer más al enemigo es saber más sobre posibles tratamientos es prepararnos mejor es recibir insumos que se han atrasado o sea no es lo mismo atender un pico en un mes que un pico la semana entrante ese mes es de oro y por eso reitero lo que yo sé que ya suena como un disco rayado pero es por la importancia que implica por favor quédese en casa en la medida de lo posible si sale que sea estrictamente por algo totalmente necesario coordínese con los miembros de la familia pero también orgánicense en su barrio o en su familia para atender a los adultos mayores no los dejen solos acompáñenlos virtualmente no físicamente pero asegúrense de que tengan la comida los medicamentos lo que requieran el apoyo pero no ingresen a su casa si hay manera de no hacerlo y simplemente asegúrese de que estén atendidos en esta pandemia Ministro Sala su mensaje final el mensaje es seguimos en pandemia y insisto tenemos que ir pensando ya en un modo de vivir ya lo hemos venido promulgando un modo de vivir durante la pandemia no es la vida usual que estamos acostumbrados a vivir y eso requiere esfuerzo requiere de disciplina requiere de un nivel de conciencia de que si no lo hacemos podemos entrar en un escenario muy desfavorable un escenario que nadie quiere tener pero que tenemos que ser más inteligentes de saber que si ha pasado en otros países y nosotros tenemos toda la oportunidad de evitarlo de que ese escenario no nos llegue y eso insisto depende de la acción y por eso hoy llamé a las empresas hoy llamé a los jefes hoy llamé a los dueños de los diferentes establecimientos especialmente los que atienden población para que por favor colaboremos para que por favor pensemos en esos clientes que no se trata solamente de sostener el negocio sino se trata también de evitar que esos clientes se vayan a enfermar o vayan a morir así que aquí de verdad es una responsabilidad compartida de todos y todas e insisto con el manejo de datos hemos sido transparentes si el dato de pruebas es un dato que es de relevancia y que está ocasionando malestar en algún sector lo vamos a incorporar como un dato oficial aquí no estamos ocultando nada antojadizamente simplemente hemos seleccionado los datos más importantes que consideramos más relevantes para darle seguimiento a esta pandemia y de verdad que como todos los días que estamos acá es un esfuerzo que estamos haciendo día con día noche mañana casi que en la madrugada también y lo hacemos por ustedes porque queremos que todos salgamos avante con esto pero no podemos hacerlo solos y solas es un una fuerza que tenemos que tomar todos unidos y es la única forma no hay otra forma no hay una forma de que pongamos un policía detrás de cada persona para que cumplan las medidas sanitarias no hay forma tenemos que hacerlo voluntariamente en la gran mayoría de los casos y costa rica siento que es un país suficientemente culto educado inteligente como para que no nos lleve la trampa como decimos acá adelantarnos a la situación y que no nos ocurra ese escenario tan desfavorable que hemos querido evitar a toda costa gracias de esta forma damos por concluida la conferencia nos sintonizamos mañana a ser las 2 y 45 lejos de la actividad a las 2 y 5 a las 3 y 5 a las 3 y 5 Gracias.